Miriam, vamos a hacer una radiografía en nuestra comunidad autónoma en Aragón del número de víctimas mortales por accidente de tráfico en este año, en lo que llevamos de año 2023. Y vamos a mirar atrás a los años anteriores para ver una radiografía de forma global. Desde enero de 2023 hasta hoy habían sido 45 las muertes, 44 siniestros, al que hay que sumar un fallecido, un joven de 21 años que se producía en un accidente de tráfico este mismo fin de semana, el sábado, en la provincia de Teruel. Por lo que serían 46 personas, 46 fallecidos en nuestra comunidad autónoma en lo que llevamos de año. Fíjense, en el año 2022 fueron en total 60 las personas que fallecieron, en este caso en accidentes de tráfico. Y si miramos la cifra previa a la pandemia, que sería lo más real para comparar con estos años, serían 53 los fallecidos. Por lo que sí que hubo un incremento con respecto a 2019-2022 y veremos cómo finaliza el año. Pero es una cifra elevada, así que hay que extremar la precaución al volante.